Del placer que irrita y el amor que ciega, escuchad la canción que recoge la noche morena, la noche sultana, la noche andaluza, que estremece la tierra y la carne de aroma y lujuria. Bajo el plenilunio, como lagrimones, como goterones, sus cálidas notas llueven los bordones, son melancolía sonora, son ayes de las otras cuerdas heridas, punzadas las notas vibrantes, y en el aire húmedo de aroma y lujuria levanta su vuelo, paloma rafeña, la copla andaluza. Dice de ojos negros y de rojos labios, de venganza, de olvido, de ausencia, de amor y de engaño, y de desengaño, de males y bienes, de esperanza, de celos, de cosas, de hombres y mujeres. Y brota en los labios soberbia y sencilla, como brota en el agua en la fuente, la sangre en la herida. Y hallaba en la noche, paloma rafeña, a decir la verdad a lo lejos, triste, clara y bella. Del placer que irrita y el amor que ciega, escuchad la canción que recoge la noche morena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!